La selección de Pichincha ganó el Campeonato Nacional de Levantamiento de Potencia con equipos de soporte. Lo más destacado de esta actuación es que este nuevo título es el décimo a manera consecutiva en la categoría Senior Varones y el octavo en el Junior Varones. Bueno, ahora para el Campeonato Mundial Rowe está Diego Soria en Subjunior, Johanna Aguinaga en Junior, Franklin León en Senior Varones. Para el Mundial Juvenil está Johanna Aguinaga y para el Mundial Senior que es en Urán, preliminarmente se va a inscribir a Miriam Bustamante, Mary Hatiba, Johanna Aguinaga, Franklin León. A este campeonato se dieron cita a levantadores de los ríos, Santa Elena, Guayas y nuestra provincia. Johanna Aguinaga con varios títulos mundiales, un récord mundial, puso una nueva marca en el preje banco, puso un récord nacional y su americano en la división Junior. Los mejores levantadores en Subjunior, Carla Vera, en Junior, Diego Soria. En la categoría Senior, Johanna Aguinaga y Franklin León destacados también a nivel internacional. Y de aquí se aproxima el próximo Campeonato Mundial Subjunior y Junior en Polonia con equipos de soporte y el Mundial Senior en Orlando, Florida, con equipos de soporte para poder clasificar a Juegos Mundiales en el 2017. Fue un selectivo para el Mundial Subjunior y Junior que se va a desarrollar en septiembre en Polonia y para el Mundial Absoluto en los Estados Unidos. ¡Gracias!